El mensaje, el tema se llama Unidad en la Iglesia. Quiero pedirles por favor que me ayuden a leer en el texto de Iglesias 4, 4 y 5. Cuando ya lo tengan me concluyo con una de las manos. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu y dice, un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe y un bautismo. Amén. El tema que le puse a este pequeño mensaje que se llama Unidad en la Iglesia. Esta carta que Pablo, que Pablo, el apóstol Pablo le escribió, dice, nos relata que debe haber unidad en la Iglesia. Dice que esa es una carta que Pablo escribió. Él llegó a una ciudad que se llama Éfeso. Dice que cuando él llegó la primera vez, dice que vio una iglesia muy grande, que era una iglesia que adoraban a una diosa que se llamaba Diosa de Misa. Dice que esa diosa hacía que mucha gente llegara a pedirle milagros. Y dice que Pablo buscó esa situación, vio y él se alegró cuando vio que había mucha gente, porque todos los cristianos en cualquier momento tenemos que predicar del Evangelio. Dice que él cuando llegó ahí, dice que se paró y miró que había muchísima gente. Dice que esperó que la gente saliera y les empezó a predicar el Evangelio. Entonces dice que notó todo lo que había ahí y se fue otra vez a Roma. Dice que cuando llegó a Roma empezó a predicar el Evangelio y también ahí lo arrestaron. Dice que lo arrestaron en un arresto domiciliario. Dice que él tenía derecho de que los hermanos lo fueran a visitar. Dice que él recibía hermanos que llegaban, dice que unos eran gentiles y los otros eran judíos, porque dice que en la iglesia de Épeso había más gentiles que judíos. Entonces dice que él recibía visita de ellos y cuando llegaban los judíos, se llegaban a quejar y le decían, mira a los gentiles, no adoran bien a Dios, mira lo que hacen. Tú conoces que cuando hacen los sacrificados a los ídolos, hay tres partes que una parte sacrifican para el ídolo, una parte se les quedaba a ellos y una parte que le daba a los sacerdotes. Dice que los judíos se quejaban con Pablo y le decían, mira ellos son sucios, mira ellos comen lo abominable, ellos comen lo que ya está sacrificado a los ídolos. Entonces dice que Pablo solamente los escuchaba, dice que después llegaban los gentiles también a visitar, en vez de darle ánimo, porque él estaba en la casa, llegaban y se empezaban también a quejar de lo que los judíos hacían, mira ellos nos cohiben cosas, ellos quieren hacerse los santos, hacen sus grupitos, no nos toman en cuenta, porque nosotros no somos, no somos del pueblo de Dios. Entonces dice que Pablo empezó a orar y le dijo al Señor lo que estaba pasando, dice que el Señor le dio esa carta, pero dice que esa carta no es especialmente para los ejércitos, sino es especialmente para todas las iglesias que él fundó y dice que les dijo, hay que practicar la unidad, les dijo porque si nosotros no estamos unidos, o sea él como un pastor y un padre no tiene hijos favoritos, Pablo no amaba a los gentiles, tampoco amaba a los judíos, él los amaba igual a todos, porque él les dijo, si ustedes van a estar peleando, ustedes no se van a tolerar, entonces de vale va a ser que el Señor vino a la cruz del Calvario a morir con nosotros, porque tenemos que practicar la unidad, les dijo porque si nosotros no practicamos la unidad, de nada nos sirve estar en la iglesia, estamos perdiendo nuestro tiempo. Entonces se hizo esa carta y para que nosotros entendamos muy bien esa carta, hay que leer desde como dos versículos antes y uno después, pienso para que podamos bien entender, dice, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, solicitos en guardar la unidad del espíritu en el vínculo de la paz, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza, de vuestra vocación, un Señor, una fe y un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Lo primero que él les dijo, tenemos que practicar la unidad, lo segundo que él les dijo, es un Señor, tenemos que conocer que solamente tenemos un Señor, les dijo, porque en la tierra, allá en el tiempo de Pablo dice que si agarraba a un esclavo, se le tenía que decir al Señor, al Señor que lo compró, porque era el dueño, entonces era el Señor, pero Pablo aquí no se estaba refiriendo a un Señor, a un dueño de nosotros, sino al Señor del Cielo, porque Él es el dueño de nuestra vida, Él es el que vino a la cruz del Calvario a morir por nosotros, entonces, Él es nuestro único Señor, no podemos tener otro Señor más solamente en Él, dice, en Primera de Corintios 8, 6, también nos explica un poquito de ser, dice, para nosotros sin embargo solo hay un Dios, el Padre del cual posee todas las cosas, y nosotros somos para Él y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él, aquí nos explica que nosotros no tenemos otro Señor, solamente Él es el único dueño de nuestra vida, dice, los cristianos creemos solamente en un solo Dios, y sabemos que Él tiene todas las cosas, la primera cosa que nosotros tenemos que hacer para obedecer, porque cuando tenemos un Señor que arrenar, nosotros somos obedientes, como cuando tenemos un Jefe, nosotros llegamos puntual, nosotros obedecemos a lo que Él nos dice, entonces, si nosotros tenemos al Señor como nuestro verdadero Señor, tenemos que tenerlo a Él como nuestro Señor, tenemos que obedecer a Dios, como dice en Primera de Samuel 15, 22, Primera de Samuel 15, 22, que si me quieren ayudar a mirar lo que dice su Santa Palabra, Primera de Samuel 15, 22, dice, Aquí nos damos cuenta, hermanos, que el Señor no le gusta que nosotros, nosotros hagamos sacrificios, o sea, lo que nos gusta es que nosotros sacrificemos, pero nuestro corazón, que cambiemos nuestro corazón, que seamos diferentes, Él dice que Él ya estaba harto de tanto animal que estaban matando, matando, y a Él ya no le importaba eso, porque la gente pensaba que ir a matar a un animal y ya se le quitaban los pecados, pero no, el Señor ya estaba harto y les dijo que prefería su obediencia, prefiero que me obedezcan a mí, prefiero que me miren a mí, que me decían a mí, que me amen a mí, que estén en la casa del Señor adorándome, eso es lo que Él pide, Él pide mejor la obediencia, también el Señor dice que Él es nuestro pastor en el Salmo 23, dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará, dice que Él también es nuestro pastor, si nosotros lo aceptamos a Él como nuestro Señor, Él también se convierte en nuestro pastor, porque todos en una iglesia tenemos un pastor, pero el pastor de pastores es el Señor que está en los cielos, el otro punto es una fe, en Hebreos 11.1 está lo que habla sobre la fe, en Hebreos 11.1 dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, dice, aquí está bien explicado, dice que la fe, nosotros vivimos por fe, el primer hombre en toda la tierra, después de nuestro Señor Jesucristo, dice que el único que ha sido el padre de la fe es Abraham, dice que Él era un hombre que Él lo obedeció, y Él que dice que por la fe Abraham siendo llamado, dice que obedeció al lugar que había de recibir coherencia, y Él salió, pero Él no sabía para dónde iba, pero como Él practicaba la obediencia, hay una historia de Él en Génesis 13, Génesis 12.1 hermanos, dice, Génesis 12.1 dice, pero Pehová había dicho Abraham, vente de tu tierra y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, aquí nos damos cuenta que Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, hermanos, porque muchos de nosotros, si a nosotros de repente en un sueño nos dicen, hermanos, hija, tú no puedes estar aquí, vete a un lado, y uno va a preguntar, ¿a dónde vamos a ir? es como en el caso mío que mi esposo me diga, vamos a ir a un lado, y me dice, vamos, y no me dice a dónde, entonces así, yo no me voy a ir a un lado donde él, yo sé que yo creo, porque he vivido muchos años con él, no creo que me diga un daño, pero si él me dice así, yo lógico, como humana tengo que preguntarle, ¿a dónde vamos a ir? ¿qué tal si nos va a ir mal? o si hay una escuela para mis hijos, o ¿ay dónde vamos a vivir? ¿y qué vamos a trabajar? o sea, y ahí Abraham, a pesar de que era un hombre que no era cristiano, todos sabemos la Biblia que él dice que adoraba a ídolos, él no era un hombre cristiano, él era justo, pero dice que no era cristiano, pero dice que él escuchó la palabra del Señor, cuando el Señor, el Señor le dijo, él estuvo dispuesto a escuchar, dice, él nos da, ahora vamos a dar una visión a nosotros, que nosotros tenemos que siempre estar dispuestos a escuchar a Dios en la mañana, cuando nos levantamos, a lo mejor vamos corriendo, nos levantamos y vamos para el trabajo, a ver no nos acordamos de orar, o si oramos en el carro de rapidez, y no le preguntamos al Señor, Señor, ¿qué crees que vamos ahora? Señor, ¿a dónde vamos? No, y ahí dice que él, Abraham estaba dispuesto a escuchar la voz de Dios, dice, también hay otra cualidad que tenía él, que era, que él confiaba en Dios, aunque no entendía cuál era el motivo por el cual, el Señor lo estaba llamando, porque él no miraba al Señor, pero él escuchaba su voz, dice que él confiaba cienamente en el Señor, él dice que todo lo que hacía, dice que Abraham se llegó a ser amigo de Dios, porque dice que el Señor no hacía ninguna cosa, dice que el Señor siempre le preguntaba a Abraham, porque decía que Abraham era su amigo, entonces, imagínense que lindo hermanos, que el Señor pensara de nosotros, que nosotros fuéramos sus amigos, fuera lo más hermoso que el Señor dijeron, mi amigo, mi hermano Enrique, mi hermano Álvaro, todos querían, ah, esos son mis amigos, eso sería muy bonito hermano, porque sabemos bien que, en la tierra no hay amigos hermano, a lo mejor un ratito pueden ser sus amigos, pero no, pero el Señor sí es, sí es nuestro amigo, nosotros podemos venir a la altar, podemos venir a contarle todo lo que nosotros tengamos, y el Señor nunca le va a ir a decir a nadie, él al contrario nos consuela, nos ayuda, nos da fuerza para seguir, la otra cosa es que él obedeció a Dios, como dice en Hebreos 11, 8, dice que por la fe a Abraham, dice, obedeció al lugar que había de ir, y salió sin saber a dónde iba, él salió esperando, o dónde le iba a decir el Señor que fuera, y él obedeció al Señor, entonces dice que, si nosotros practicamos la fe, dice que las cualidades de una persona, que empieza a tener mucha fe, es que lee mucho la Biblia, ama a Dios, obedece a Dios, respeta a Dios, confía en Dios, está dispuesto siempre a escuchar lo que el Señor dice, ahora el otro es un bautismo, dice que el bautismo significa sumergirse, la persona más importante que nos vino a dar una gran lección de cómo es el bautismo, hermanos, es el Señor, el Señor Jesucristo, porque si eso no fuera tan importante, el Señor no lo hubiera hecho, porque él nos dio ahí, dice que él es nuestro maestro, y él nos enseñó, es solamente el bautismo, y no solamente lo dijo de palabras, él vino y él lo practicó, él vino al río Jordán, y él vino a pedir que lo bautizaran, en San Mateo 3, 3, 13, ahí está la historia muy linda, de él, dice que, entonces Jesús vino de Galilea a Juan a Jordán, para ser bautizado por él, dice más, Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí, ahí es donde nos damos cuenta, que el Señor vino a practicar también el bautismo, dice que, solo hay un bautismo, el bautismo es muy significativo, porque si es, si el bautismo no fuera tan significativo, y tan importante en nuestra vida, el Señor no se hubiera bautizado, dice que aquí, el Señor vino a ser bautizado, por Juan el bautista, y Juan el bautista no quería, que él lo bautizara, porque le dijo, tú eres el que me tienes que bautizar, pero él le dijo, que lo bautizara, para que se cumpliera lo que había dicho la palabra, entonces, ahí nos damos cuenta, que el Señor vino también, a enseñarnos, hay muchas controversias en los bautismos, pero el único bautismo que yo sé que hay, que es un mandamiento por el Señor Jesucristo, que él odió, y es el único que yo he aprendido, hay muchos de diferentes iglesias, diferentes sectas, pero este es el único que yo he aprendido desde pequeña, y es el bautismo que está en San Mateo 28, 19. Vean conmigo hermanos, dice, dice, por tanto ir y hacer mis discípulos a todas las naciones, y bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, ese es el único bautismo, por el cual yo he estado, yo he aprendido, y el Señor, el Señor, porque dice, dice la palabra del Señor, que no podemos cambiar ninguna tilde, ni una jota, si ahí el Señor habló y dijo, vayan y bauticen, hay unas Biblias donde está marcado, y una vez en rojo, porque eso es un verso muy importante, porque el Señor, entonces dijo, vayan por todo el mundo, y sean discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo, y de su Santo Espíritu, ahí nos damos cuenta, que no hay otro bautismo, pueden haber en otras sectas, otras clases de bautismo, como nosotros, creo que, pensamos que ese es el único bautismo, después la otra es, una confesión pública de mi fe, dice que, cuando nosotros nos bautizamos, obedecemos a un mandato que el Señor hizo, el segundo es que, tenemos una confesión pública de la fe, como dice en Romanos 10, 9, Romanos 10, 9, donde ahí se hace la confesión pública de la fe, después que nosotros nos bautizamos, nos bautizamos hermanos, Romanos 10, 10, 9, dice, que si confesamos, que si confesares con tu boca, que Jesús es el Señor, y creyeras en tu corazón, que Dios le levantó de los muertos, serás salvo, dice, aquí dice que si confesamos, con el corazón, y aceptamos a Jesucristo, eso, es, es una confesión pública de nuestra fe, también debemos de imitar al Salvador, dice que nosotros, debemos ser imitadores como él, si él fue obediente en la tierra, nosotros también tenemos que ser obedientes, también, entonces, aquí es donde, donde Pablo les decía a ellos, amándense los unos con los otros, practiquemos la unidad, no nos peguemos, a lo mejor muchos dijeron, anda, pero, Pablo, ¿cómo puede creer que la unidad en una iglesia puede ser? Si todos nos ponemos de acuerdo, hermanos, yo pienso que la unidad en una iglesia se puede lograr, pero, es, a veces tenemos diferentes, como a veces hay lugares como salvadoreños, hondureños, o lo que sea, de diferente país, no quiere decir que no somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, también Pablo les dijo, si ustedes son griegos, si ustedes son judíos, se tienen que unir, porque cuando Cristo vino, él no vino a morir solo por judíos, él no vino a morir solo, él vino a morir por todos, dice que, si nosotros no practicamos la unidad, le dijo, entonces, va a ser de vale que él vino a morir con nosotros, no vamos a estar valorizando el sacrificio que él hizo, entonces, le dijo, le dijo a los judíos, traten de ser amorosos, traten de practicar la paciencia con ellos, yo sé que ellos son niños pequeños, este, en la fe, no, no, no está su fe bien fundada, por eso, ellos hacen eso, porque ellos, no se fijaban, tal vez, los gentiles, hacían buenas cosas, pero ellos, como estaban solo viendo, para dar un error, para ir a decirle a Pablo, se fijaban y eso, ya les dicen, porque esa, a los ídolos, el ídol no es nada, el ídolos, no importa esa, ellos, dejen lo que lo sigan haciendo, el señor es el que va, redactuar en ellos, y después ellos van a ser diferentes, pero ustedes, traten de amarlos, no mirar sus errores, porque, ya después lo mismo les decía a los gentiles, cuando ellos se burlaban de ellos, porque, yo me puedo imaginar, que a ellos les daba hasta, perdón, cosa, mirar como ellos comían, porque, pues, nosotros comemos muy rico, y ellos comen son, mentales, ni cosas, pero para ellos, no es buena, esa comida, para los judíos, es mala, o sea, cada cosa es mala, para ellos, entonces, se iban a quejar, esta historia, no, yo la, yo la busqué, en un libro, por eso, ahí es donde yo quería saber, más de eso, porque, Pablo hizo esa carta, porque, ahí, en Efesios, no hay tanta información, pero ahí decía, que, por eso hizo esa carta, cuando estaban en la cárcel, ahí le daba tristeza, cómo llegaban ellos, a decir, de cada quien, el error, de cada quien, no se, no se enfocaban en ellos, en predicar el evangelio, sino solamente, se estaban viviendo ellos, entonces, ahí fue, a decir, que tenía que haber unidad, tenía que haber, un señor, una fe, y un solo bautismo, no tenían, que haber diferentes, diferente fe, diferentes, diferentes señores, y diferente bautismo, todos tenían, que ser juntos, porque nosotros, todos, somos iguales, el señor, no, no vino a morir, por diferentes personas, él vino a dar su vida, por nosotros, dice que, él no ama a unos más, y a otros, no ama a niños, ni a reos, ni a gorditos, ni a braquitos, ni a nada, él, nos ama a todos, por igual, porque él, él nos ve, como él, porque dice que nosotros, somos todos, a imagen y semejanza de él, entonces, él nos ama a todos, y esa es la problemática, que había, en la iglesia de Épeso, por eso, este, Pablo, hizo esa carta, y dice que esa carta, también la mató, a todas las iglesias, porque en Corintios, también, había ese problema, de la idolatría, y todo, entonces, dice que en esas iglesias, había más gentiles, que el judío, por eso, no querían a los judíos, y los gentiles, los creían, porque ellos, pensaban, que porque eran, el pueblo de Dios, pero, cuando ellos dejaron, ya de ser el pueblo de Dios, también, cuando el Señor, vino a la cruz, del Calvario, y ellos lo despreciaron, entonces, nosotros, tuvimos una oportunidad, de haber, electoral, también, y ya somos, como ellos, y ante Dios, somos como ellos, y, y, este, eso es lo que, lo que Pablo, les pedía, por favor a ellos, cuando ellos, lo iban a visitar, ahora, para, para concluir, dice que, todos nosotros, estamos llenos, del Espíritu Santo, dice, para tener, unidad en la iglesia, tener una conciencia, con el prójimo, ser fortalecidos, en Cristo, y siempre, orar por todos, para que todos, estemos, unidos, para servirle al Señor, y para trabajar, en unidad, porque dice, también, que, hay un cuerpo, pero, en nuestro cuerpo, tenemos manos, tenemos oídos, ojos, que triste, era sido, que en nuestro cuerpo, teníamos solo manos, el Señor, nos dio, diferentes cosas, puros ojos, en todo el cuerpo, no nos veíamos bien, pero dice, que el cuerpo, tiene diferentes funciones, y también, en la iglesia, hay diferentes funciones, en la iglesia, todos, somos un cuerpo, todos trabajamos, en unidad, pero, unos con diáconos, están, están los hermanos pastores, están, los diáconos, diaconisas, están, los servidores, los que barren, nosotras, las que hacemos comida, los que cuidan, los niños, todos, trabajamos, como hormiguitas, trabajamos en la iglesia, pero a la hora, de venir a la tarde, ya no, se le dice, oh, la hermana que barre, o la hermana que cuida a los niños, ya todos, venimos a la tarde, nos unimos, oramos al Señor, y todos, somos iguales, y nosotros, vamos trabajando, en unidad, para seguir trabajando, en la vida del Señor, porque, el Señor, para eso, nos ha llamado, hermanos, si no nos ha dado, el mismo, el mismo ministerio, a todos, todos, como dijo, comunicacionalmente, que él está descubriendo talentos aquí, también se vea un talento de algo, y vamos trabajando, hermanos, y los motivos para que sigamos adelante, yo sé que no es fácil, esto que estamos haciendo, porque tenemos que usar mucho nuestra, inteligencia, pero, el dueño de nuestra inteligencia, es el Señor, y si nosotros le pedimos, sabiduría, no importa, que no nos dé buenas cosas, ni que nos dé dinero, solo que nos mantenga, y que nos dé sabiduría, para predicar, y que hallemos esa gracia, adelante de la gente, para que puedan aceptar, a nuestro, Jesús Cristo, como su único, y su suficiente salvador, no es motivo que sigamos adelante, y solamente, estas son mis palabras, y, pero es conmigo, el Señor me los bendiga, amén, adiós.